Respóndeme una pregunta y déjala aquí en los comentarios. Para ti, ¿qué es un matrimonio feliz? Porque para mí es una larga conversación que siempre me parece demasiado corta. Siempre positivo. ¿Sabes lo que es casarse? Es formar un corazón de dos corazones. Es fundir un derecho en dos derechos. Es atar una ambición en dos ambiciones. Juntar el soñar en dos ilusiones. Forjar dos techos en uno solo. Formar un solo trino de dos sonrisas. Hacer un solo lazo de dos divisas. En dos llantos enlazar un solo llanto. No regalar la luna, sino viajar juntos hacia ella. Y con dos canciones hacer un solo canto. Eso es casarse.